Y empieza el ambiente y empieza el calor Esto se pone fresco bailando reggaetón Y saca la cerveza para entrar en acción Ya se siente el verano, yo pongo todo el flow Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso Y pasan el shot, botella completa en la playa o antro La fiesta comienza, destapa la cerveza Y también el tequila Que la música suene y que pidan la bebida Ponle, 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 ponle Que se sienta el calor, el verano ya llegó En la playa, en el antro, la fiesta comenzó Tú pones el ambiente y yo pongo el reggaetón Aquí perrean de todo tipo Divas y Barbies lo mueven bonito Chicas de barrio y de clase alta A todas les gusta menear la falda Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso Ponle perreo, ponle perreo Que no pare el pare y muévelo más Dale, dale, como piñata, ven, dale Ponle candela como solo tú lo sabes Si suena el perreo lo mueven, lo mueven Si suena el perreo hasta el piso, hasta el piso Rebota, rebota, ese culo rebota Surdido y rico como turcibota Aquí perrean de todo tipo Güeras morenas lo mueven bien rico Chicas de prepa y universidad A todas les gusta el perreo pa' gozar Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso Las de Atizapán perrean bien rico Las de Naucalpan lo mueven bien sucio Las de Nicolás lo piden bien duro Las de Cotitram perrean hasta el piso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!